Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. El evangelio de hoy nos revela que la Sagrada Familia cumplía con todas las prescripciones de la ley. Aquí nos dice que todos los años iban a las festividades de la Pascua. José y María, aún teniendo al mismo Dios en su hogar, cumplían como todo fiel con los preceptos que les marcaba el judaísmo. Y de esta manera enseñaron a Jesús a cumplir con la ley de Dios. La Sagrada Familia tenía a Dios primero en su vida. Algo que después observaremos que Jesús lo vivirá, sobre todo en el pasaje cuando dice que su madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Hoy, la mayoría de las familias se han dedicado a buscar el bienestar humano y material y se han olvidado de cumplir con los preceptos de la fe y enseñar a los hijos a cumplirlos. Por esta razón es que vemos generaciones de católicos cada vez más indiferentes a la fe y completamente enfocados en buscar la felicidad en lo humano y en lo material, cosa que después les trae muchas complicaciones. Una verdadera familia centrada en Dios comienza con el ejemplo de los padres, cuyo primer ejemplo es enseñarle a los hijos a cumplir los mandamientos y recibir frecuentemente los sacramentos. Debemos tener claro que cuando un niño nace, Dios se lo entrega a los padres completamente limpio, y lo que los padres escriban en ese pequeño será lo que esa persona hará en su vida adulta. Si para los padres la vida de gracia, la eucaristía, la confesión y cumplir los preceptos del Señor son importantes, para los hijos los serán. Pero si los papás no están casados por la iglesia, solo viven enfocados en lo material y enseñan a los hijos que deben estudiar para salir adelante en la vida solamente, y nunca les infunden los valores de la fe, pues entonces eso es lo que el hijo será cuando crezca. Un católico tibio que no tendrá interés en cumplir el más mínimo compromiso con Dios. La pregunta que surge ahora es, ¿qué hijos dará al mundo este católico tibio? Pues hombres y mujeres sin Dios, enfocados en lo material, y que por tanto al no tener la guía de los valores de la fe, cometerán tantos errores en la vida, que después se verán reflejados en la sociedad en la que vivan. Esto precisamente es lo que está pasando en nuestro mundo, los padres no infunden a sus hijos los valores fundamentales de la fe, ni se preocupan porque vivan una vida espiritual, y esto es lo que está haciendo que generación tras generación, el mundo se siga deteriorando. De igual manera, los hombres y mujeres que pisan la tierra, ya no están interesados en vivir eternamente, sino solamente en gozarla y pasarla bien los años de vida que duren. El pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo, nos revela que son los padres los responsables de inculcar la fe en sus hijos, y esto deben hacerlo no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo de vida, pues lo que no se enseña en materia de fe desde pequeños, cuesta mucho trabajo asimilar lo de adultos. Lo más triste, no es que los seres humanos ya no vivan su fe de manera coherente, sino que esto trae como consecuencia que miles de almas se pierdan diariamente arrastradas por el pecado y la infidelidad a Jesús. Son muchos los seres humanos que por ignorancia están pecando, y perdiendo la oportunidad de vivir eternamente. Y esto se debe a que no hemos sabido como sociedad, ni como familias, ni como responsables de un hogar, transmitirles las cosas fundamentales de la fe y cómo les ayudarán a vivir una vida digna. Sin embargo, aún podemos cambiar esa realidad. Para ello lo primero que debemos hacer es comenzar un camino de fe, donde reacomodemos nuestras prioridades poniendo a Dios en primer lugar, después la familia, luego el trabajo y después todo lo demás. Esto nos ayudará a comenzar un camino de fe que con el tiempo irá transformando nuestras vidas. El camino de la fe necesariamente debe comenzar haciendo un buen examen de conciencia, posteriormente una buena confesión, asistiendo a misa los domingos, y si no estamos casados por la iglesia, proponernos arreglar esa situación. De esta manera comenzará a fluir nuestra vida de fe. Ciertamente no será fácil que nuestros hijos nos sigan, pero con el tiempo y la perseverancia podremos atraerlos hacia el camino de Dios. Es importante que a pesar de las dificultades que esto implique, no perdamos la esperanza y perseveremos. Esto será la señal de que estamos con Dios y María, y que pertenecemos a Jesús el Cristo. Así como María encontró a Jesús en el templo, haciendo las cosas de su Padre, así también dejémonos encontrar por ella, y nos llevará de la mano hacia su Hijo Jesús. Hoy sábado, aprovechemos para meditar en la virtud de la caridad. Nos dice la Madre Teresa de Calcuta que las palabras amables son cortas y fáciles de decir, pero tienen ecos infinitos. Vivamos hoy la caridad siendo amables con los demás, aprendiendo a pedir las cosas diciendo por favor y gracias. También podemos vivir la caridad hablándole a alguna persona de Dios. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad, una producción de Voz del Camino.